de la policía han capturado a cuatro hombres, se les indica, bueno, de haber atacado con arma blanca a dos hermanos, Jensi López tiene los detalles, vamos contigo Jensi, buenas tardes. En efecto, agentes de la Policía Nacional Civil en conjunto con fiscales del Ministerio Público realizaron una serie de allanamientos específicamente en la aldea Mayuelas Gualán Zacapa, ahí se reporta la aprehensión de cuatro hombres, quienes son los presuntos responsables de atacar con arma blanca a dos hermanos la noche del pasado domingo, uno de ellos murió, los aprendidos fueron identificados como Miguel Gaitán Dávila de 26 años, José Manuel Sánchez de 35 años, además de Julio Roberto y William Alfredo de 30 años de edad, ambos de apellidos Sánchez Shula. Supuestamente ellos se encontraban refugiados en uno de los inmuebles desde anoche luego de haber cometido este crimen que dejó a una persona sin vida. Es importante mencionar que incluso durante los allanamientos los agentes de la Policía Nacional Civil encontraron teléfonos celulares, también bolsas con marihuana y prendas de vestir con posibles manchas de sangre. Es por ello que todos estos indicios ya fueron embalados y trasladados hacia las entidades correspondientes para que sirvan como medio de prueba al momento de realizar los señalamientos en contra de estos cuatro hombres, quienes fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil por supuestamente herir con arma blanca a dos hermanos. Uno de ellos murió a causa de la gravedad de las heridas. En cámara, Fernando Hernández, con este reporte de regreso a Estudios Centrales.